El día que nos casemos Que se parezca a mí, que se parezca a ti, que se parezca a mí El monte de los pedachios, madera voy a traer Para hacer una cunita al niño que va a nacer Que se parezca a ti, que se parezca a mí Que se parezca a ti, que se parezca a mí El lindo es volver a casa, luego de trabajar Y encontrarse una cosita, que el alma me va a alegrar Que se parezca a ti, que se parezca a mí Que se parezca a ti, que se parezca a mí El día que nos casemos, a Dios le voy a pedir Que desde el cielo nos mande, el fruto de nuestro amor Que se parezca a ti, que se parezca a mí Que se parezca a ti, que se parezca a mí